¡Hola! ¿Cómo andan por ahí? Bueno, hoy vengo con un notición y ustedes saben que cuando yo les digo que vengo con un notición es porque se viene ¡Sorten! Sí, sí, sí Ustedes saben que hace muy, muy poquitito alcanzamos los 20.000 suscriptores, lo cual es una zarpadez. Y para agradecerles por su buena onda, por suscribirse por dejar mensajes, por ser lo más, lo más, lo más de esta vida les tengo un sorteo increíble, que les quiero decir que tengo los premios guardados hace un tiempo El pelo No, pero escúchame, los premios no son para vos yo te lo dije desde el primer momento O sea, no vengas ahora a llorar acá para que no los sortee Yo sé que están bárbaros los premios, pero no son para vos La cosa que tengo los premios guardados hace bastante y tengo una ansiedad zarpada por contarles lo que se van a poder ganar, así que les quiero pedir que por favor presten especial atención a este video Claven auricular volumen a lo pavote porque les voy a dar toda, pero toda la data para que puedan participar así que no va a haber motivo de que tengan alguna duda o que me manden alguna pregunta porque ustedes saben que yo trato de contestarles a todas pero cuando hay algún sorteo o algo así y me mandan un montonazo de consultas yo les quiero responder y no puedo así que les voy a dejar acá toda, 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 toda la data para que puedan estar al tanto y saber cómo participar Pero bueno, vamos a lo importante y les voy a empezar mostrando los premios Tengo tres premios para ustedes así que va a haber tres ganadoras ¿Sí? Porque la verdad es que me da cosita darle los tres premios a una sola me gusta más la idea de que ganen tres de ustedes Así que, el primer premio ¡Tarán! ¡Sí, sí, sí! Soy un crack Ya lo sé Les traje una Naked 3 La compré cuando me fui de vacaciones porque como ustedes son lo más de esta vida y yo me compré una Naked dije, ¿por qué no? ellas no la van a tener Así que compré una y alguna de ustedes se las va a ganar Acá la tenemos Esta es la Naked 3 Miren lo que es Está inmaculada Ni la toqué Como pueden ver está cerradita Esta es la caja y adentro tenemos a la señorita ¡Tarán! Les voy a mostrar la mía que la tengo acá abierta porque no quiero manosear la de ustedes para que vean un poquito más de qué se trata La Naked 3 como su nombre lo indica es la paleta número 3 de la marca Urban Decay de la colección Naked que son estas paletas que para mí son lo más de esta vida son las mejores sombras que existen en el mundo se los aseguro yo tengo la 1 y tengo esta que es la 3 pero la verdad es que esta me gustó muchísimo muchísimo más que la 1 en primer lugar porque viene en una latita es muy muy copada muy canchera para tenerla para llevarla para todos lados porque no se te golpea no se te abre ni nada y lo mejor de todo son los colores esta Naked a diferencia de las anteriores dejó de lado un poquito los colores tierra o nude característicos de las otras paletas y se enfocó más en los tonos rosados tenemos desde lo más claro hasta lo más oscuro son increíbles todos yo les digo que tengo esta paleta hace poquito y que la estoy usando un montonazo porque son colores muy sutiles para todos los días así que puede ser de alguna de ustedes y después para el segundo y tercer puesto tengo yes son eos son eos son eos y aparte les tengo que decir que estos son los mejores eos que existen sobre la faz de la tierra porque son los nuevitos estos lo que tienen las rayitas las rayitas blancas ustedes saben que yo los tengo que se los recontra mostré que no los paro de usar que soy fan una se va a poder llevar este y otra se va a poder llevar este este es el coconut milk es riquísimo mal y este es el vainilla mint que también es riquísimo mal así que estos son los premios ahora ustedes se están preguntando cómo participar así que les voy a empezar a dar los detalles presten atención por favor cortame la música primero tienen que estar suscriptas al canal así que si no lo están todavía tienen que hacer clic en el botón rojo de suscribirse segundo tienen que dejar un comentario en este video donde me tienen que decir su nombre de dónde son si son de Buenos Aires de Lima de Madrid de donde sea con decirme la ciudad nada más que en realidad es de chusma y importante por favor me tienen que dejar su Instagram o su Twitter lo que usen más de estas dos redes sociales y esto es importante porque por ahí es por donde les voy a contactar para avisarles si ganaron último paso tienen que darle me gusta a este video cosas importantes para tener en cuenta uno si sos menor de 18 antes de participar pregúntale a tu madre padre tutor o encargado si podés participar dos el sorteo es internacional así que esta vez si pueden participar todas el sorteo cierra el 27 de junio así que tienen tiempo para participar hasta ese día y los ganadores se van a dar a conocer entre el 27 y 28 de junio bueno espero que les haya gustado el giveaway espero que les hayan gustado los premios y quiero verlas participar a todas recuerden que en este video está todita 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 la información pero si tienen alguna duda acá debajo les dejo todo 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 escrito para que lo lean 1500 veces si es necesario y que puedan ser unas de las ganadoras de estos tres premios espectaculares síganme en facebook porque ahí lo voy a dar a conocer fashion diaries y también síganme en instagram y twitter que también voy a tirar los nombres de las ganadoras ahí soy arroba fd oficial síganme en serio porque si no después el sorteo cerró y me están preguntando quién ganó la ganadora no se enteró que ganó síganme además si quieren saber las últimas novedades de moda belleza y demases pasen por el blog www.fashion-delmediodiaries.com chau chau adiós oye saludando por un sueño quiero saludar a Nair y Morena Tani Gómez Agostina Chazarreta Kandu Luzmila Riboira Ailén Mili Kande Aguirre Melu Weigant Sofi Acuña Julieta Seovia Abril Oriana Sofitita Primu Meli Biber Melanie Velardes y Morena Cano